El punto primero de intervención es la Cuesta de San Francisco, que es el conjunto monumental de los arquillos. Saben que este año estamos celebrando el bicentenario del fallecimiento del mejor arquitecto que ha tenido Victoria Gasteiz, Justo Antonio de Olagüibel, y por lo tanto lo que estamos planteando con esta intervención también es realzar el conjunto monumental de los arquillos. ¿Cómo? Primero, eliminando el vial rodado que actualmente existe, haciendo que toda esa cuesta de San Francisco sea peatonal y que tenga dos partes. Una, digamos, la parte noroeste, por decirlo de alguna manera, o norte, que se convierte en una gran acera, y por otra parte, la de la derecha de sus monitores, la parte, digamos, sur, en donde se generan una serie de terrazas escalonadas que permiten también la ubicación de veladores y de la actividad de la hostelería que está en el entorno, ¿no? Además de tener una magnífica visión de lo que es el conjunto monumental de los arquillos. Creo que la intervención en la calle San Francisco es una intervención importante, primero porque se actúa en un amplio espacio de la misma calle, desde el número 18, casi a la altura de Nueva Adentro, segundo porque se recupera mucho espacio para el peatón, con una amplia acera en la zona sur y con un graderío lateral en la zona norte que va a mejorar y que va a permitir jugar con ese desnivel que existe en estos momentos, ¿no? Además de nuevo arbolado, de bancos corridos, con mejor iluminación y también con el soterramiento de algunos de los contenedores que hoy existen allí. Otra de las intervenciones es toda la cuesta de San Vicente con un nuevo pavimento que permita un mejor mantenimiento, que permita también que no se deteriore como se deteriora actualmente y que reduzca la filtración de humedades. Lo que hacemos fundamentalmente, aparte de ganar espacio para el peatón, lo que ganamos es en accesibilidad, con dos intervenciones importantes, con un ascensor panorámico de alta capacidad hasta para 20 personas, digo panorámico porque es acristalado y con escaleras mecánicas tanto para subir como para bajar que permiten también facilitar el tránsito hacia la zona superior y superar ese desnivel de algo más de 5 metros que existe entre la calle Estatuto de Vérnica y la calle San Francisco. Creo que es importante toda la reforma que se hace del parterre central, creo que es importante también la colocación de contenedores soterrados para evitar su presencia en el espacio público, la intervención en la calle San Francisco que se inicia desde el número 18 casi nuevo adentro, la incorporación a la intervención de la cuesta de San Vicente, creo que son intervenciones hasta los 3 millones de euros en un plazo de 11 meses de ejecución de obras que van a permitir, como digo, el objetivo fundamental, renovar y modernizar nuestro espacio público, renovar las instalaciones y servicios que se encuentran en él, ganar espacio para el ciudadano, mejorar la accesibilidad y reactivar nuestro centro como objetivo final del Master Plan.